Representantes del pueblo nicaragüense en la Asamblea Nacional conmemoraron este miércoles el 156 aniversario del natalicio del héroe nacional y poeta universal Félix Rubén García Sarmiento. En esta conmemoración del aniversario de nuestro Rubén, en el cumpleaños 156 de Rubén Darío, eso es lo que estamos conmemorando, estamos celebrando el día de hoy. Nicaragua también en el mundo se dio a conocer por Sandino, quien logró expulsar al yanqui invasor de nuestro país y quien, como buen padre, es el padre de la revolución popular sandinista, nuestra revolución de todos, de los sandinistas y de los no sandinistas, de los nicaragüenses. Y Nicaragua también en el mundo se dio a conocer por el triunfo de la revolución popular sandinista en 1979. Y a partir de ahí, Nicaragua siempre se da a conocer, siempre da sorpresa, siempre está presente en el mundo. De tal forma de que hoy, en este cumpleaños de nuestro héroe nacional, nuestra máxima expresión artística, literaria, de pensamiento antiimperialista, vamos a llevar a cabo este acto dedicado a Rubén Darío, a nuestro Rubén Darío. El presidente del Poder Legislativo señaló que al escritor de Azul, prosas profanas y cantos de vida y esperanza siempre le trataron de ocultar su pensamiento antiimperialista y latinoamericanista. Nicaragua en el mundo se ha conocido por pocas cosas. Y en primer lugar se ha conocido por Rubén Darío. Por Rubén Darío, además vilipendiado. Por Rubén Darío, al cual nunca le reconocieron o siempre le trataron de ocultar la grandeza de su pensamiento antiimperialista. Además de su pensamiento latinoamericanista. Además de su genialidad literaria. Durante el acto conmemorativo hubo declamación de poemas de nuestro máximo exponente literario y padre del modernismo, así como la música que engalanó aún más la conmemoración. Darío es el Rubén del modernismo, el Darío del humanismo, de la belleza, del antiimperialismo, de la lucha por la paz, del clasifismo popular, el Darío que pregona la unidad latinoamericana. Desde que el poeta chileno Pablo Neruda dijera, merece su nombre recordarlo en sus direcciones esenciales, con sus terribles dolores, el corazón, su incertidumbre incandescente, su descenso a los hospitales del infierno, su subida a los castillos de la fama, sus atributos de poeta grande, desde entonces y para siempre imprescindibles. Rudy Contreras, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdas, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.